El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas, estas son las noticias. Atención, Ucrania está en caos. Se intensifican las movilizaciones en Kiev a pesar de las bajas temperaturas. La policía ucraniana empezó a dispersar a los manifestantes que bloqueaban las sedes de gobierno en Kiev como parte de las masivas movilizaciones a favor de la adhesión a la Unión Europea. Empujados por las fuerzas antidisturbios, los opositores retrocedieron en dirección de la Plaza de la Independencia, que es el epicentro de las manifestaciones en Kiev, capital ucraniana. Mientras yo le digo esto, en Venezuela, el chavismo pierde terreno. Le cuento que el Consejo Nacional Electoral, que es el CNE, ha confirmado como irreversible la victoria de la oposición en tres de las ciudades más pobladas de ese país. Me refiero a Maracaibo, la capital del estado Zulia, Valencia, la capital de Carabobo y Barquisimeto, que es la capital de Lara. Pero sobre todo, le destaco especialmente, los opositores se anotaron una simbólica victoria al oponerse en Barinas. Barinas es el bastión del oficialismo, el bastión del chavismo, ya que es el estado en donde nació Hugo Chávez Frías. De tal suerte que esa victoria supone un golpe muy fuerte de carácter simbólico y de carácter anímico para el oficialismo, el chavismo y Nicolás Maduro. Ya le voy a estar contando detalles al respecto. Te voy a Tailandia, en donde el gobierno tailandés disolvió el parlamento. El gobierno de Tailandia ha anunciado este día la disolución del parlamento y la celebración de elecciones generales dentro de 60 días, con el objetivo de atenuar las protestas antigubernamentales. La primera ministra, Jean-Luc Shinawatra, ha anunciado en cadena nacional que ha enviado ya el decreto real para pedir la disolución del parlamento. Tras intensos días de protesta en los que la oposición ha asfixiado a Van Gogh, la mandataria Shinawatra toma estas medidas para devolverle el poder al pueblo. Según dijo, en un mensaje televisado. Mientras tanto en México, en nuestro país, mientras que en nuestro país se desarrolla otra batalla, la de la reforma energética. Mientras PAN y PRI se aprestan a pasar a una reforma energética que modificaría el esquema actual de Pemex, simpatizantes de Morena cercan el Senado de la República al interior y el PRD y sus aliados obstaculizan el proceso tomando la tribuna en el interior del Senado. La mesa, pues, está servida. De todo el mundo, pero sobre todo en Sudáfrica, cientos de miles de personas oran y se despiden de Nelson Mandela, ícono de la paz, la reconciliación y la lucha contra la discriminación. Les dejo estas imágenes. Así son las cosas. Y así se las hemos contado a usted. Desde Los Ángeles, California, para Blue, Ciro de Costanzo. Mantengas informado a través de Blue Report y, claro, amplía tu mundo.